¿Qué tal amigos? Nos encontramos en los interiores del CEBE Agustín Solano. Lamentablemente vemos que urge atender las necesidades a este CEBE que se encuentran instalados desde el año 2019. Como vemos, dos módulos son los que se han habilitado y las clases pues las imparten vía virtual. Lamentablemente no vemos ninguna mejora en el CEBE Agustín Solano. Vamos a entrevistar a la directora, la profesora Lorena Silva, para que nos pueda dar sus apreciaciones respecto a este noveno aniversario. Con la profesora... Lorena Silva Sánchez. Bien, profesora, un aniversario más. Sí, estamos cumpliendo, es el noveno aniversario del CEBE Agustín Solano Sabana de Chocope. Estamos muy contentos, estamos en la semana de celebración con diferentes actividades vía virtual por el momento que estamos atravesando. ¿De una u otra manera se han visto afectados pues con esto de la pandemia? Sí, por supuesto, porque no hay clases presenciales y nuestros chicos necesitan la presencialidad más que todo. Pero ahí estamos trabajando con los padres de familia para que todo salga adelante. Este centro de educación básica especial viene funcionando desde el año 2019 aquí en el depósito municipal. Sí, acá nos han donado en sesión de uso 600 metros cuadrados y tenemos dos aulas prefabricadas. ¿Se viene trabajando en la elaboración del expediente técnico para ya poder cristalizar ese sueño de tener un local propio? Lo que pasa es que no podemos hacer un expediente técnico, no podemos pedir una construcción al Ministerio de Educación porque, como les repito, es de sesión de uso, no es un local propio. No existe terreno asignado. El terreno nos han donado para usarlo, ¿no? Pero vamos a ver cómo hacemos las gestiones porque lo que queremos es que sea donado, sea todo o con la ley que sea donado al UGEL y una vez así podemos hacer todas las gestiones para ver si lo construyen. ¿Se ha tenido alguna comunicación con el alcalde para ver si se podría donar más adelante un terreno para que se pueda ya trabajar con el expediente técnico? Siempre estamos en constante comunicación con el alcalde. Él nos apoya en todo en relación al agua, a la luz, en todas esas cosas siempre nos apoya, siempre nos escucha y siempre, por ejemplo, en estas actividades también nos ha hecho una donación para nuestros niños. Bien, ¿cuántos alumnos forman parte de este centro? Tenemos 14 niños. ¿14? 14 niños en dos aulas prefabricadas. ¿Sólo los que están dentro de la jurisdicción del Distrito de Chocope? Sí, tenemos de Chocope nada. ¿Otros requerimientos urgen ser atendidos? No tenemos áreas verdes, no está delimitado el CEBE, no tenemos... Carecemos de muchas cosas, pero poco a poco vamos a ir. Vamos a ir trabajando en ello. Por parte de la UGEL de Ascope, ¿cuál es el apoyo en estos momentos que vienen recibiendo? Ellos nos dieron las aulas prefabricadas, ¿no? Nada más. No, pero también nos apoyan con materiales y diferentes cosas. La UGEL de Ascope no nos tiene, como se dice, siempre nos apoya. Muy bien. ¿Algo más, profesora, que quisiera informar ya en este aniversario en el que vienen ustedes ya desarrollando? Sí, tenemos toda una semana de actividades en bienestar de nuestros estudiantes porque eso es lo que más nos preocupa y eso es lo que más queremos hacer, llevarles un momento de felicidad. Por eso el día viernes tenemos un compartir, como no podemos tenerlos acá en el colegio por lo que estamos atravesando, vamos a ir a sus casas llevándoles sus dulces y diferentes cosas que han sido donados por diferentes personas de acá de Chocope. Urge, vale la redundancia, atender las necesidades ya que llevan desde el año 2019 aquí instalados en el depósito o es depósito de la Municipalidad Distrital de Chocope.